Oh, esto es lo que soy Ha llegado la hora de abrir el corazón Y mostrarle a la vida, esto es lo que soy Las manos que esperan la vida para protegerla de dolor y muerte El rollo que brota la herida si nunca se olvida con quien va su suerte La pasión sagrada, de los persistentes Y la paz amada, y la sangre viente De verte con cansa repleto de amor a la vez Por decir, nación de hermanos frente al huracán Con llantos y alegría Siempre es con memoria, con mi cuerpo Y es que se levanta, con la mano La pasión sagrada, con la mano La pasión sagrada, con la mano Con un solo latido, multicolor Vamos sin miedo, baño, suba la madera Son las ideas, callos de pelea Con la vida más arriba, el corazón Con un solo latido, multicolor Vamos sin miedo, baño, suba la madera Son las ideas, callos de pelea Dicen hoy, esto es lo que soy ¿Dónde está la gente que quiere amar? ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde la estudiante? ¿Dónde la mujer? Vamos que la calle la libertad sabe nuestro paso Vamos sin un tanto, bailar sin tanto Nuestro abrazo 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!